...donde una disputa laboral terminó en homicidio. Vamos a pasar con Adriana Quintana que tiene el informe, Adriana. Muy buenas noches, Lázaro José Torres Millares asesinó apuñaladas a su compañero de trabajo luego de que a este le asignaran la ruta donde habitualmente trabajaba Torres Millares. Con este cuchillo de 13 pulgadas, Torres Millares apuñaló numerosas veces por la espalda a un compañero de trabajo. Las cámaras de seguridad de Waste Connections, un negocio de recogida de basura en Jallalía, captaron el momento en el que Torres Millares entra al estacionamiento tres minutos después de apuñalar a Corey Lee Allen, un afroamericano de 46 años. Las puñaladas que tiene la víctima en este caso no lucen como si fueran para defenderse, lucen como si fueran muy agresivos. Habían como cinco o seis y también tenía apuñaladas en la espalda. Al regresar de unas vacaciones, Torres Millares, cubano de 35 años, escuchó decir que Lee Allen lo suplantaría definitivamente en su ruta de recogida de basura porque hacía un mejor trabajo. El pasado sábado a las cinco y treinta de la mañana en el estacionamiento de la empresa en la avenida 42 y la 37 Court del noroeste, Torres Millares comenzó una discusión con Lee Allen. Luego fue a su auto y sacó el cuchillo con el que lo apuñaló. Esa discusión demoró varios días y al final lo que ha pasado fue que la presunta de asesino sacó un cuchillo y le dio unos puñaladas a la víctima en este caso. Torres Millares llamó al 911 y dijo que había tenido que actuar en defensa propia. Otro trabajador de la empresa que había tratado de socorrer a Lee Allen también llamó al 911. Según este testigo, Lee Allen le dijo que Lázaro lo había apuñalado instantes antes de morir. Lázaro Torres Millares va a enfrentar cargo de asesinato en el segundo grado. Y a Torres Millares le fue negada la fianza y continúa en el centro de detenciones de Miami-Dade a la espera del juicio. Les informó Adriana Quintana para América Noticias. Lázaro Torres Millares va a enfrentar cargo de asesinato en el centro de detenciones de Miami-Dade a la espera del juicio.